y leamos el enunciado y tratemos de interpretar que es más complicado que dice acá dice el enunciado un recipiente rígido perfecto como usted que es un recipiente rígido quedado acá debo hacer una figura entonces acá lo que hago es dibujar acá un pequeño cuadradito este es el recipiente rígido lo coloquemos acá muy bien el recipiente rígido se encuentra acá ¿qué más dice aparte el enunciado de 2FT al cubo esto acá ¿qué vendría? el volumen ¿volumen de quién? del recipiente ¿no? entonces ¿qué pondría acá? pongo lo que es este costadito el volumen del recipiente son 2 pies cúbicos ¿no? algo ahí veamos ¿qué más dice aparte del enunciado? contiene refrigerante R134A ¿se dan cuenta que acá? el enunciado tiene que decirme cuál es el fluido si es agua si es aire si es dióxido o nitrógeno o cualquier otra sustancia ¿no? el enunciado tiene que decirme qué va a ser la sustancia acá sé que es refrigerante R134A ya sé que es este refrigerante voy a copiar acá arriba y veamos qué más me dice aparte el enunciado originalmente ¿a cuánto? a 20 grados Fahrenheit esto que sería acá la temperatura del recipiente cerca de lo que es temperatura 20 grados Fahrenheit al inicio originalmente acá como lo que es la temperatura al inicio es de menos 20 grados Fahrenheit y acá que dice el enunciado el 30% de la masa se encuentra en estado gasteoso muy bien entonces acá ¿cómo llego a interpretar esto? esta parte del enunciado dice acá que el 30% de la masa se encuentra en estado gasteoso supongo que el ingenio ya explicó la teoría cuando dice esto acá el porcentaje de masa en estado gasteoso ¿a qué hace referencia? hace referencia a la calidad o el título ¿no? si ustedes recuerdan la fórmula el formular de acá ¿qué dice el formular de acá? dice que la calidad o título es igual a la masa de vapor sobre la masa total entonces el porcentaje gasteoso o de vapor es igual a la calidad o título ¿no? acá el enunciado que me dice el enunciado acá me dice el enunciado acá que el 30% se encuentra en estado gasteoso es decir que la calidad es igual ¿cuánto? al 30% ¿no? entonces acá pongo lo que es calidad o título que es igual al 30% se calienta se calienta el refrigerante hasta una presión de 60 psi se calienta el refrigerante acá el enunciado me hace referencia que yo voy a comenzar a calentar lo que es este recipiente o sea acá el recipiente lo que hago es calentarlo esto se calienta y al momento de calentar llega hasta una presión ¿de cuánto? una presión de 60 psi entonces acá tengo lo que es un estado 2 por si acaso el de acá es mi estado inicial o el estado número 1 le damos esto acá en ecuación este es mi estado número 1 o estado inicial donde comienza todo esto por un lado acá que sea un poco más grande de color rojo ya muy bien por acá lo que hace el enunciado es que se calienta a este recipiente acá yo voy a empezar poco a poco a calentarlo esto se calienta pongamos acá un poquito más grueso que sea de color azul ya se calienta hasta que tenga lo que es una presión de 60 psi eso que sería acá un estado número 2 entonces acá lo que ha muerto digo acá estado número 2 y se calentó hasta que tenga lo que es una presión de 60 psi presión 2 entonces acá pongo lo que es esta presión de acá es la presión 2 acá pongo lo que es este costado presión 60 psi que me pide enunciado inciso A hacer un diagrama PB inciso B calcular el trabajo durante este proceso inciso C el calor transferido necesario inciso D la T final entonces antes de seguir acá debo saber cómo trabaja cada dispositivo acá se lo voy a colocar bien un recipiente rígido el tema acá de recipiente rígido esto hacia acá generalmente acá es un tanque esto cómo trabaja siempre que sea un recipiente rígido acá decimos que el proceso el proceso siempre será lo que es un proceso isocórico un proceso a volumen constante es isocórico es decir que es a volumen constante siempre que sea lo que es un recipiente rígido o un tanque así que tengan en cuenta eso hablan de recipiente rígido o hablan de tanque proceso isocórico a volumen constante esto acá quitemos este color bueno entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre eso de cómo interpretar el problema como le decía acá recipiente rígido siempre a volumen constante siempre por más que sea cualquiera siempre es a volumen constante siempre que hablemos de recipiente rígido ahora que pide que encontrar me pide acá inciso a diarama inciso b el trabajo entonces acá como inciso a pongamos lo que es me pide diarama pb si acá vamos lo que es inciso a inciso a me pide lo que es un diarama p diagrama presión versus volumen específico inciso b me pide lo que es el tema inciso a ahí inciso b me pide lo que es el trabajo durante el proceso o sea acá pongamos lo siguiente inciso b me pide el trabajo que ha habido durante 1 y 2 inciso b cálculo del trabajo de 1 a 2 o sea acá pongamos lo que es esto hacia acá trabajo de 1 a 2 es lo que me pide encontrar el enunciado inciso c el calor el calor la transferencia de calor necesarios me pide cuánto es el calor de 1 a 2 o sea acá inciso c me pide encontrar cuánto es su calor calor inciso d cuánto es la t final cuando habla de t final acá es la referencia a la temperatura número 2 entonces acá pongamos lo que es inciso d la temperatura número 2 y nada más entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto está claro de cómo interpretar el problema cómo lo ven fácil difícil complicado esto es lo más complicado a partir de acá es puro manejo de tabla pura fórmula fórmula tabla fórmula 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 está está claro entonces acá siguiendo comencemos como se acuerdan acá hay un estado número 1 un estado número 2 que hago acá primero colocamos lo que es el estado número 1 entonces acá voy a copiar esto y colquemos acá más grande estado número 1 la parte de acá y tengo lo que es acá temperatura calidad y volumen acá pongo lo que es la temperatura 1 que era igual a cuánto a menos 20 grados Fahrenheit muy bien eso acá que más aparte decir el enunciado calidad que era 30% entonces acá pongo lo que es la calidad o título que es igual a 30% acá pongo lo que es 30% y aparte me decía el tema el volumen entonces acá decimos que el volumen del recipiente o volumen total o volumen número 1 era igual a era igual a 3 pies cúbicos 2 pies cúbicos pongo acá 2 pies cúbicos y nada más les pregunto en qué estado me encuentro 30% que es igual es igual a 0 30 entonces les pregunto cuál es el estado que me encuentro si yo acá reviso lo que es el formulario siempre que tenga lo que es una calidad donde está a ver a ver acá una calidad una calidad de cuánto una calidad de 0 a 1 en qué estado me encuentro estado de mezcla si me encuentro en estado de mezcla con qué entro a tabla entro a tabla si tengo si tengo la t entro con t si tengo p entro con p como este caso acá que tengo en tabla tengo acá lo que es la t muy bien entonces entro a tabla con la t entonces para eso acá colocamos lo siguiente primero saquemos la presión porque me pidió un diorama o pongamos de qué tabla estoy ocupando pongo acá lo que es tabla y esto acá vemos lo que sea de los dos muy bien ahora cuál es la tabla que yo voy a ocupar que se llama este fluido refrigerante R 134A entonces les pregunto en qué tabla se encuentra este agarro mi tabla acá me fijo por este caso acá la tabla A4 A5 y A6 todas las tablas son para qué para el vapor de agua siempre que sea algún refrigerante cuál es su tabla la tabla A11 A12 y A13 esto para qué es para refrigerantes 134A siempre que sea refrigerante ocupa lo que A11 A12 o A13 pero debo fijarme cuál es tu unidad la unidad en el examen en unidades inglesas la unidad es unidad inglesa porque está en grados Fahrenheit y en pie cúbico o FT entonces qué tabla voy acá voy a la tabla del sistema inglés el apéndice 2 o sea la parte de acá yo bajo aquí abajo tampoco más arriba acá en el apéndice 2 veo la tabla A11 A2 A3 también acá bajo hacia abajo pillo esa tabla tabla A11 ¿cuánto era la T que tenían en la tabla? me fijó bien la T que tenía acá en la tabla era de donde estamos acá valía la T lo que era menos 20 grados Fahrenheit entonces acá voy a la tabla menos 20 ¿se encuentra dónde? se encuentra justamente ahí con menos 20 ¿en qué tabla es? la tabla A11 ¿qué? A11 A11 E entonces acá ¿qué pondría? pongo acá lo que es la tabla A11 E acá pongo lo que es tabla A11 E y de acá lo que hago es sacar la tabla saquemos la tabla lo que es lo siguiente a este costado pongamos lo que es la presión acá pongo lo que es la presión número 1 ¿a qué es igual? es igual a la presión de saturación es igual a la presión de saturación es igual a cuánto en tal ¿cuánto se encuentra? se encuentra un valor de 12,96 sacamos lo que son acá 12,96 la unidad PCI PCI o sea acá esto quitémosle el color que sea color negro 12,29 está bien 12 entonces acá como pueden ver a lo ahí ¿no? es la unidad y después acá ¿qué es lo que hago? sacar el volumen específico líquido y volumen del vapor ¿no? o sea acá ¿qué es lo que pillo? volumen líquido y volumen de vapor ¿cuánto volumen líquido? 0,011 56 pues acá pongo lo que es el BF o sea acá pongo lo que es el BF BF es igual a 0,096 0,0 no 0,011 56 0,011 56 y ¿de cuánto es el BG del vapor? y acá volumen específico del vapor el BG ¿cuánto vale? acá ¿me fijo cuál es cuándo? 3,4426 3,4426 ahora lo que hago acá es colocar las unidades ¿en qué se encuentra la unidad de volumen específico en el sistema inglés? se encuentre FT sobre libra masa o sea pie cúbico sobre cada libra masa entonces acá lo que hago es colocar su respectiva unidad a este costado coloquemos su unidad que sería FT al cubo sobre cada libra masa esta esta misma unidad se repite en la parte de acá ahora ¿qué sigue aparte de eso? sigue acá faltando sacar lo que es acá la energía interna o sea acá en la tabla en la parte de acá es energía interna está aquí energía interna líquido y energía interna vapor esta parte de acá de evaporación esta columna déjenlo siempre en blanco o sea ¿cuánto energía interna líquido? es 6,019 o sea acá con lo que es energía interna líquido energía interna líquido 6,19 6,19 a 6,019 6,019 y acá esto es una unidad ahora el volumen del vapor perdón energía interna del vapor la la energía interna del vapor y ¿qué decimos acá en tabla? 91 91,89 ¿no? 91,89 ¿la unidad de esta en qué se encuentra? BTU BTU sobre la masa acá lo mismo BTU sobre cada de la masa ¿y cómo es que me encuentro esa unidad? acá dice la unidad por si acaso la unidad se encuentra acá BTU sobre la masa FT sobre la masa de esa forma sacamos de tabla entonces esta por si acaso coloquemos la diapositiva para que ustedes puedan ver o los que no entran puedan ver y sepan cómo sacaron de tabla ¿no? ahí y esto copiemos y coloquemos en la última diaposición algo ahí algo acá un poco más grande muy bien entonces tenemos eso ¿qué sigue ahora? ir con alguna fórmula para encontrar cada uno de sus valores ¿no? entonces acá esto pongamos algo así esto acá esto que sea un poco más grueso que sea color azul y esto que sea el color acá color azul igual y y que tenga un espacio de 1,5 sí bueno hasta acá alguna duda que tengan de cómo sacar la tabla o sea acá ¿qué debo colocarle acá? ¿estado de qué? estado de mezcla ¿no? porque esto que es acá es una mezcla o acá lo que es mezcla porque tiene una calidad de 0 a 1 y busquemos ahora qué fórmula voy a ocupar tengo volumen específico el líquido por sí voy al formulario ¿dónde se encuentra acá el formulario? acá tengo lo que es volumen específico ocupo esta formulita acá y la reemplazo en la diapositiva ¿no? así acá así acá esto lo acá y acá ya muy bien esa es la fórmula reemplacemos ahora los datos así ¿está bien? decimos ahora el volumen específico número 1 que es igual al BF ¿cuánto es BF? 0,01156 o sea acá reemplazo eso otro BF se encuentra acá la calidad ¿cuánto es? 30% acá ¿cuánto debo colocar? 30 ¿así? o colocar 0,30 ¿qué creen que ustedes que es lo conveniente colocar? 0,30 está bien perfecto ¿por qué 0,30? porque la calidad en números siempre se encuentra en ese rango nunca le pongan 30 y acá en vapor ¿cuánto vale? 3,4426 si por favor ustedes pueden esto calcular con su calculadora me dicen ¿cuánto sale esto? 0,30 ¿alguien lo está calculando? ¿cuánto sale eso? por favor 1,04 1,04 ¿qué sigue? fue el 4 trajemos con 4 0,8 0,8 0,8 sale eso ¿no? hasta acá revisemos colquemos la unidad que sería pie cúbicos de cada libra masa ¿no? hasta acá coloca acá su unidad y así encontramos lo que es la energía interna energía interna ¿cuál es la fórmula? es esta misma fórmula ¿qué cambia acá? en vez de volumen específico ¿qué pongo acá? energía interna en vez de acá pongo lo que es energía interna energía interna y energía interna ¿no? es lo único que cambia después todo lo demás sigue tal cual y así y así acá reemplazo los datos o sea acá reemplazamos esto digo acá energía interna número 1 energía interna es igual a que esto algo ahí y que sea color muy bien muy bien ¿cuánto energía interna líquido? es 6,019 ¿no? 6,019 ¿cuánta calidad? 30% energía interna ¿cuánto vale? es 91,89 energía líquido ¿cuánto vale? 6,019 y si ustedes por acá lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? ¿alguien lo está calculando? 31,7803 31,7803 ¿cuál es su unidad? BTU sobre cada líquida más o sea acá colocamos unidad y ¿qué me falta ahora? encontrar cuánto es la masa ¿cómo encuentro la masa? tengo volumen total y tengo lo que es volumen específico reviso lo que es la fórmula el formulario ¿y dónde está la masa? se encuentra acá es igual a volumen total ¿sobre qué? sobre volumen específico ¿no? entonces acá decimos lo siguiente en la fórmula acá que la masa es igual a qué la masa número uno es igual al volumen total sobre volumen específico es igual a este volumen de acá sobre el volumen específico y acá reemplazo el dato y tengo cuánto es su valor de la masa esto acá pongamos el color rojo y volumen ¿cuánto vale? dos pie cúbicos acá ¿cuánto es volumen específico? 1.08 0.408 pie cúbicos sobre cada líquida de masa o sea acá si ustedes por supuesto lo pueden calcular de cuánto la masa 1.9215 se hace lo que es 1.9215 ¿cuál es su unidad? Libra masa ¿por qué Libra masa? porque pie con pie se va a simplificar ¿qué me queda? Libra masa entonces este es todo el estado número uno hasta acá alguna duda que tengas ¿cómo lo ven? ¿lo ven fácil o lo ven difícil? hasta acá alguna duda no sé ¿se entiende? ¿le están entendiendo? sí se entiende entonces sigamos avanzando como le decía el termo es sencillo o sea termo no es complicado termo es pura fórmula ¿qué es lo complicado? esto es lo complicado que ustedes sepan interpretar el problema es lo más complicado ¿no? es como cuando ha pasado economía como en todavía si está mal la demanda está todo mal lo mismo si está mal la interpretación está todo mal ¿no? entonces acá sigamos tengo acá el estado número uno ¿qué falta ahora? el estado número dos para eso pongamos acá lo que es estado dos acá coloco lo que es estado número dos y acá ¿qué tengo? el estado dos la presión presión dos entonces acá lo que hay es colocar presión dos acá pongo lo que es presión dos ¿de cuánto? 60 psi ¿no? acá 60 psi y la otra me falta una variable ¿no? ¿tengo presión? sí tengo presión entonces acá es cuando ocupo el concepto de cada dispositivo ¿no? como les decía este recipiente rígido ¿cómo trabaja acá? trabaja lo que es a volumen constante ¿no? muy bien volumen constante pero el de acá ¿qué sería? ¿un sistema cerrado o un sistema abierto? cuando digo sistema cerrado hago referencia que la masa nunca puede es decir que la masa que se encuentra en toda esta parte de acá se encuentra entonces puede que acá la masa calental cambie de fase puede que cambie de líquido a lo que es vapor puede que sea de vapor vuelva a condensarse al líquido o sea puede cambiar de fase pero la masa nunca sale tampoco la masa entra es decir acá la masa no puede entrar por acá tampoco la masa puede salir por la parte de acá no sale tampoco entra entonces esto acá ¿cómo es considerado? es considerado como un sistema cerrado ¿por qué sistema cerrado? porque la masa no puede entrar de afuera adentro pero tampoco la masa puede salir de adentro a afuera es un sistema cerrado lo que es a masa constante entonces acá pongo lo que es que la masa es constante como primer como primer como primer este dato masa constante ¿por qué? porque es sistema cerrado ahora para todo el primer parcial siempre será la masa constante para todo lo que es el primer parcial siempre es con masa constante ahora como acá es un recipiente rígido ¿qué tiene acá recipiente rígido? a volumen constante ¿no? pues acá ¿qué pondría? la masa constante y el volumen constante les pregunto masa y volumen ¿a qué ustedes creen que está de referencia eso? ¿o qué hay con eso? si la masa es constante y aparte el volumen es constante ¿qué masa hay acá constante? si vemos acá la formulita ¿a qué es igual acá el volumen específico? es igual a masa sobre volumen entonces si el volumen es constante al igual que la masa ¿qué masa sería constante? esto hacia acá esto hacia acá este a este costado ¿qué es la fórmula? ¿qué sería esta fórmula de Rho si la masa es constante y el volumen igual es constante entonces acá el volumen específico igual sería constante ¿qué pondría acá? pondría acá que el volumen específico es constante este costado le pongo lo que es volumen específico constante y esto de color rojo entonces ¿qué tendría acá? tendría que el volumen específico 2 es igual a este al volumen específico número 1 este costado acá podemos colocar eso el volumen específico 2 es igual a qué es igual al volumen específico número 1 porque es un recipiente rígido en todo recipiente sería a volumen específico constante porque el recipiente siempre trabaja a la masa constante ¿no? porque es sistema cerrado ¿no? entonces hasta acá ¿qué tendría acá? tendría que el volumen específico 2 que es igual al volumen específico 1 entonces esto acá coloquemos a este costado acá no y a este costado y acá que le pongo volumen específico 2 igual a volumen específico 1 que es igual a cuánto es igual a lo que saqué acá el estado número 1 1,0408 10 10 cúlpes o de cada línea más hacia acá hacia acá muy bien y acá ponemos un siguiente muy bien entonces acá tengo ya dos variables de acá lo que sigue es pura fórmula fórmula tabla fórmula fórmula entonces hasta acá alguna duda antes que podamos volver a entrar al mismo elástico no no ninguna nada